Melissa Paredes viene siendo tendencia en las últimas horas tras un video que circula en redes sociales de alto contenido. Inmediatamente, las fans de Melissa Paredes negaron que se trate de la actriz de Al Fondo Hay Sitio. Al parecer, utilizaron la imagen de Melissa con inteligencia artificial y se la colocaron a una actriz de contenido para mayores de edad. Hola, ya estoy aquí en modo party total. Hoy se trabaja, trabajo cumpleañero. Yo me pregunto si Melissa Paredes sabe que hay un video inmo de ella que lo andan pasando. Gente, no se dejen engañar. Qué terrible que utilicen la inteligencia artificial para querer molestar y perjudicar a una persona. No es ella. Qué lindo. Coríris. Hay un video que anda circulando en los chats y supuestamente es de Melissa Paredes. Les aviso que no es de ella. Genial que quieras ver tu no por pero me parece patético que hagan el cambio de cara por una app y perjudiques a alguien que no tiene nada que ver. Es obvio que no es ella, pero los peruanos son tan jeropas que van a empezar a ser dos con todas las de la farándula. Y lo peor es como siempre la mujer es un objeto triste. Mis colegas juran que sí es. Yo veo que se distorsiona el rostro. Fueron algunos de los mensajes que se publicaron en redes sociales. Y efectivamente, el video editado es de la actriz Gumis y colocaron el rostro de la actriz peruana, generando la indignación de sus seguidores. Hasta el momento, Melissa Paredes no se ha pronunciado al respecto, ya que está enfocada en su trabajo de actuación y en hacerla todo al sitio. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.